¡Gol! 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 Compañero de selección, José Martínez, que se calienta! Kai Wagner, el toque y está el empate, está! ¡Calendar! A ver a bote pronto viene el remate... Ya está por ese costado Nathan... A ver a bote pronto viene el remate... El encargado de impartir justicia la tiene ahora... Sergio... ...de parte de Flock por ese sector de la izquierda y otra vez... ...Calendar... ...que comienza a ser importante... Wagner... ...lo tuviste una eternidad... ...buqué falta... ...de veras con él... Sí, la falta es... ...que busques... ...es de mucha experiencia... ...el mundo del revés... ...que lo va a tener que hacer Martínez... ...con la camiseta de Venezuela... ...jugando contra Messi en esos dos partidos de eliminatorio... ...y se abre tanto Glessis... ...cuidado con esta viene... ...Donovan... ...sale con golpe de cabeza... ...Damin Lowe... ...otra vez para Wagner... ...que va a meter el centro... ...Se viene el conjunto de Miami... ...dos que atacan... ...cuatro que... ...el pique de Messi... ...Wagner... ...el toque del brujo... ...descarga en primera... ...viene... ...9 de la noche... ...tiempo del este... ...6 en el Pacífico... ...relata la Torre de Jalisco... ...Pablo Ramírez... ...comentan el Profe Jesús Bracamonte... ...y el Holofamer... ...Marcelo Chelo... ...Balboa... ...lo bajaron a Messi... ...hay el duelo de Messi con Lowe... ...que viene desde hace un rato... ...lo marcaban... ...ustedes hace un ratito... ...cuando Messi... ...y la pelota queda picando... ...cuidado con esta... ...le quedaba el balón... ...para Gazzac... ...le pegó... ...se perfiló... ...tuvo el espacio... ...tuvo el tiempo... ...club armado de manera distinta... ...lo bajaron... ...Ley de la ventaja... ...se viene Leo... ...aquí está Messi... ...le pega... ...Gol... 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 ...de Miami... ...apareció el Hombre Araña... ...Batman Su... ...para todos los superhéroes... ...le pegó Messi... ...Razante... ...la sonrisa cómplice... ...de Andrew Blake... ...a los 20 minutos... ...está ganando... ...pero lo marcan muy bien... ...porque se da cuenta... ...que la cohesividad... ...van a ser claves... ...la cancha... ...que va a ser un equipo compacto... ...para Joseph... ...le pegó... ...Christoph... ...aquí viene la primera...